Los ayuntamientos de Calatayuz, Caspe y Egea han renovado así su compromiso firme de mantener en el futuro su colaboración para que la UNED continúe ofreciendo el mejor servicio posible a sus alumnos y a todos los ciudadanos. Esta muestra de confianza nos obliga a expresar públicamente nuestro agradecimiento más sincero a todas estas instituciones y en esta ocasión especialmente al Ayuntamiento de Caspe y también a la Diputación de Zaragoza en la persona de su diputada. Realmente no solamente expresamos públicamente este agradecimiento sino que además también queremos expresar nuestro deseo de corresponder a este reconocimiento con el máximo empeño y con el máximo de responsabilidad. No os vamos a defraudar. Tras este año decisivo que nos ha exigido un gran esfuerzo de adaptación a la nueva normativa y siendo conscientes de que todavía nos queda camino por recorrer la UNED en la provincia de Zaragoza se siente fuerte y se siente capaz de dar respuesta a los grandes retos a los que se enfrenta nuestra universidad y a las demandas de una sociedad cada vez más cualificada. En el pasado 5 de octubre en el acto formal de apertura de curso en la UNED en Madrid Alejandro Tirana recientemente elegido para un segundo mandato como rector magnífico de la UNED recordó las graves dificultades que tuvo que abordar en su primer mandato que estuvo marcado por la gravísima situación de crisis económica que vivió nuestro país pero sobre todo habló de los nuevos desafíos que debe abordar la universidad en esta etapa en la que muy rápidamente se están difuminando los límites y las diferencias entre las universidades presenciales y las universidades a distancia y en esta etapa en la que la tecnología nos proporciona herramientas impensables hasta hace poco tiempo pero también crea nuevas exigencias a las que como enseñanza superior estamos obligados a dar respuesta. Para ello en estos momentos la UNED está definiendo las orientaciones estratégicas para el periodo 2018-2021 y diseñando un plan de actuación concreto que permita avanzar en los objetivos concretos y lo está haciendo con unas líneas de actuación ambiciosas pero realistas que abordan tanto cuestiones internas en el marco de la gobernanza responsable y la gestión profesional como en otros temas de gran calado que afectan a la necesaria innovación de nuestra metodología y a la transformación digital de la UNED y por supuesto sin olvidar el impulso necesario a la investigación y a la transferencia de conocimientos y el avance en la internacionalización de la UNED. ¿Qué posición nos queda a los centros asociados y a las aulas en este futuro? Pues bien, en este análisis con el que nuestra universidad marcará su trayectoria de los próximos años la posición de los centros asociados, como también señalaba el rector, sigue siendo de especial relevancia ya que los centros asociados, las aulas de la UNED, constituye una de sus más evidentes fortalezas y posiblemente la más potente señal de identidad, lo que es la diferencia del resto de las universidades. Porque efectivamente los centros y sus aulas, como la de Caspe, son el lugar de encuentro y el espacio físico de referencia para toda la comunidad educativa y para la sociedad. Pero reconociendo esa enorme fortaleza tampoco podemos ignorar que las posibilidades de apoyo al estudio se han multiplicado y que el peor de los errores consiste en ignorar el cambio. Por tanto, estamos obligados a transformarnos en lo que nuestra universidad quiera que seamos y porque sabemos que en esa adaptación todos coincidimos con el mismo objetivo que los centros y las aulas de la UNED seguirán siendo un sólido soporte de apoyo en la enseñanza superior que ofrece nuestra universidad que deben seguir contribuyendo en actos como los que hoy celebramos aquí a la difusión del conocimiento y la cultura para toda la sociedad. En la parte que nos toca, trabajaremos para ello con nuestra más firme voluntad y esa voluntad estará alineada con las líneas estratégicas que marque la UNED. Contamos sobre todo con un equipo humano de la máxima profesionalidad y responsabilidad, con un profesorado tutor que está decidido a perseverar en su proceso de formación continua para estar a la altura de lo que le demanden tanto los equipos docentes de la sede central como los estudiantes. Mi agradecimiento a todos los profesores tutores del claustro de la UNED en CASPE por el excelente trabajo que llevan a cabo y mi confianza en su capacidad de adaptación y en su flexibilidad. Por otra parte, nuestro compromiso con la calidad en la gestión, cuya acreditación ha sido renovada el pasado mes de mayo, tras superar la auditoría de mantenimiento, se extiende también a partir de ahora a la gestión de la UNED en CASPE, lo que exigirá un renovado esfuerzo de nuestro personal. Y aquí quiero hacer un paréntesis para reconocer el excelente trabajo que realiza Mercedes Catalán, cuyo entusiasmo, cuyo afán de servicio se transmite a todos cuantos pasan por la UNED. Merche, enhorabuena y gracias por tu trabajo. Siempre contaremos con tu profesionalidad y con tu espíritu positivo. Quiero terminar con unas palabras dirigidas a los estudiantes que recogerán sus diplomas e insignias en la UNED por haber finalizado bien sus estudios universitarios, bien el curso de acceso que les abre la puerta a la universidad. Realmente para nosotros es una gran satisfacción el haber podido ayudaros un poquito a conseguir el objetivo que teníais cuando os acercasteis por primera vez a la UNED. Pero realmente el mérito es todo vuestro. Habéis comprobado que nuestra universidad tiene un alto nivel de exigencia en sus contenidos y en su sistema de evaluación de conocimientos. Pero habéis superado todos los obstáculos y a veces también habéis superado el posible desánimo. Por lo tanto, habéis conseguido vuestros objetivos. Mi enhorabuena. Desde ahora y para siempre pertenecéis a esta comunidad académica y podréis decir con orgullo, soy de la UNED. Buenas tardes. A continuación quiero presentarles a doña Teresa Sansegundo Manuel. Es profesora titular de Derecho Civil, directora desde el Centro de Estudios de Género de la UNED, directora del Máster Malos Tratos y Evidencia de Género. Premio CERMI 2011 que otorga el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad a la Mejor Acción en Beneficio de las Mujeres con Discapacidad, por el máster anteriormente mencionado. Igualmente, este máster y otros cursos realizados fueron realizados por el Instituto Europeo de Igualdad de Género como buena práctica europea para combatir la violencia de género. Ha colaborado como experta en el Congreso y en el Senado en distintos estudios para la elaboración de estrategias para la violencia de género. Profesora, es nuestro deseo transmitirle nuestro agradecimiento por su participación en este acto coincidiendo con la reciente conmemoración del Día Internacional de la Limitación de Violencia contra la Mujer, ayudándonos con su presencia a reforzar nuestro compromiso para erradicar esta lacra social. Profesora, se salga mucho en segundos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al Ayuntamiento de Caspe y muchas gracias a la UNED Caspe Calatayud. Para mí es un placer estar hoy aquí y gracias a todos los asistentes por su interés. Mi ponencia va a tratar, como dice el título, si dice que me quiere, la violencia de género en la juventud. Cuando hablamos de la violencia de género en la juventud podemos tratarlo desde dos puntos de vista. Uno, menores y jóvenes como receptores de la violencia de su familia o los menores como agresores o víctimas dentro de una relación de violencia de género. Yo me voy a centrar en esta segunda, pero antes de empezar mi ponencia sí que quería poner de manifiesto un tema de los hijos como víctimas. Llevo muchos años postulando que se les tratara como víctimas y afortunadamente parece que no solo a nivel legal está, sino que va calando. Pero hay un tema que jamás se trata, que es los abusos sexuales en la familia. Entonces, como no se trata, yo siempre me obligo a sacarlo. Por eso digo que antes de empezar la ponencia quiero hacer alusión al mismo. Aquí todo el mundo se arrasca las vestiduras cuando se habla de la pederastia. Es decir, cuando los abusos se cometen hacia los menores por parte de terceros. Cuando es en el colegio, cuando es en otras partes. Pero de la violencia sexual en la familia no se habla. Y hay una campaña europea que dice que uno de cada cinco niños en Europa, niños o niñas, más niñas que niños, pero uno de cada cinco sufre abusos sexuales. Entonces, si sabemos eso y además sabemos que fundamentalmente se producen en el entorno familiar, ¿por qué no hablamos claro y hablamos fundamentalmente del incesto? Es en la mayoría de los casos incesto, cuando no en la pareja de la madre, abuelos, tíos, etc. Y es algo que permanece totalmente en silencio, que no sale raramente a la luz. Cuando sale, se cuestiona a estas criaturas, difícilmente se condena. Y yo creo que deberíamos tratar este tema con profundidad, porque por desgracia hay muchos. Y como digo que estoy militante en el tema, pues yo lo que propongo es que esto hay que hacerse una macroencuesta con los abusos. Soy consciente de que no se puede con los niños, porque son menores, con la protección de los menores. Bueno, pues lo hacemos con personas adultas. Si entre 18 o de 18 años en adelante sale X porcentaje, no creo que haya tanta diferencia de 8 a 20 como de 16 a 18. O sea que se puede hacer. Esto es un poco para concienciar una cuña publicitaria antes de la ponencia. Bueno, pues vamos a tratar entonces la violencia de género en la juventud. Los temas de los que voy a tratar son estos, un poco ver qué pasa en la infancia y adolescencia, si ahora tenemos más machismo, qué tópicos hay, los juegos, las niñas como muñecas vivientes, cuál es la relación. Y por último el abordaje y la prevención. La adolescencia es esa edad que sucede a la niñez y que normalmente se dice que es una etapa de cambio, de tránsito, pero todas las etapas de la vida son de tránsito. Pero es verdad que en esta se acentúa esta etapa de paso porque hay cambios muy importantes, se sale del cascarón familiar, se completa el desarrollo de la personalidad. Es una etapa crucial en la formación personal de la identidad, del sentimiento del propio valor. Entonces es importantísimo que no la cimentemos sobre roles que van a autolimitar precisamente. Entonces vamos a ver cuál es el ámbito en el que se desenvuelve la juventud, cuáles son los patrones culturales, para ver cómo se llega a esta violencia de género. Hay distintas formas de transmitir los valores culturales. Una es a través de la endoculturación, es decir, del lenguaje, es un proceso continuo, imperceptible, de las costumbres, de los estereotipos, de los cuentos, de las historias. Y hay otra forma que es más reglada, que es la educación, digamos, pautada. La violencia está en todo. Está en las relaciones familiares, está en la publicidad, está en la televisión, está en los juegos. Y luego nos extrañamos de que nuestros jóvenes tengan actitudes violentas. Estamos haciendo algo para evitarlo. El papel de la familia es muy importante, sobre todo en la primera etapa de la vida, donde realmente son nuestros únicos referentes. Siempre, pues, a un niño, una niña, piensa que su familia es lo normal, no conoce otra cosa, hasta que sale y va viendo que hay otras formas de organización, de relacionarse, de trato. La escuela también es muy importante. Y tenemos que tener una cosa muy clara, que el sexismo se aprende desde la infancia, pero la igualdad también. Y tenemos un sistema de enseñanza mixta, pero no tenemos una coeducación. O sea, realmente no estamos enseñando a nuestros niños, a nuestros jóvenes, no se les está educando en igualdad. Siguen persistentes los mismos estereotipos que teníamos. El lenguaje hemos visto que es muy importante en la forma de describir la realidad interior y exterior. Pero luego en la adolescencia, pues, ya cobran importancia, baja la importancia de la familia y sube la importancia de los pares, de los iguales, del grupo. Pero hay otras formas de transmisión de todo nuestro bagaje cultural. ¿Y cuál es? Pues, todos los medios audiovisuales, los videoclinks, televisión, internet, etc. Y, precisamente, la imagen que transmite, en la mayoría de los casos, no es igualitaria. Con lo cual, seguimos perpetuando los roles. Pero, además, hay que tener en cuenta que no solo utilizan más las nuevas tecnologías los jóvenes, sino que, además, la información que se transmite a través de las mismas penetra mucho más. Produce un mayor impacto emocional, estimula la empatía, es muy fácil de transmitir, de llegar, pero, además, generalmente, esto no solo respecto a los jóvenes, para cualquiera de nosotros, pilla con la guardia baja. Porque, si nos ponemos a ver una película o un juego, pues, lo que se busca es discanso, distracción, no reflexión y crítica. De forma que el mensaje cala sin barrera alguna. No se introduce ningún filtro. Y es muy importante que enseñemos a ver de forma crítica. Y que aprendamos, también, a ver de forma crítica. Hoy se habla mucho de que hay nuevas formas de violencia. Me refiero a violencia de género. Además de los tipos clásicos, más que nuevas formas, que es cierto que hay algunas, hay nuevas formas de control y acceso, sobre todo con las nuevas tecnologías. Y es verdad que las relaciones están cambiando. Antes las pautas estaban mucho más claras. El modelo de familia, el modelo de mujer, de hombre, era mucho más claro. Ahora hay muchos modelos conviviendo. Entonces las jóvenes están desprevenidas. Creen que la violencia de género es un fenómeno ajeno a ellas. Que eso, bueno, pasa a gente más mayor, pero con ellas no va. Por otra parte, piensan que están en igualdad de condiciones. Y eso es cierto desde el punto de vista legal, desde el punto de vista formal. Pero no hay igualdad de condiciones en nuestra sociedad. Entonces ahora están surgiendo nuevas formas de violencia bajo ese paradigma de la igualdad. Incluso entre adolescentes, él pega, ella responde pensando que eso es igualdad. Y eso no es igualdad. La condición física es totalmente asimétrica, pero la cultural es totalmente asimétrica también. Entonces nos encontramos que tanto los jóvenes como el resto de la sociedad tienen un fuerte rechazo social, pero sólo a la violencia física brutal. Es decir, la que produce graves lesiones o la muerte. Pero a la vez hay un discurso social que tiene una gran tolerancia a la violencia. Entonces no identifican como tal el control, el sometimiento, y esa es la base de la violencia. En las encuestas vemos que hay más machismo que hace unos años. Por ejemplo, el sociólogo Javier Erzo dice que hay más machismo que hace 20 años y menos que hace 40. Es verdad que yo creo también en el potencial de la juventud y hay muchos hombres igualitarios, pero yo creo que hay que incrementar ese número y que sumen, porque aquí esto es un problema, no es un problema de las mujeres, es un problema de hombres y mujeres, especialmente de algunos hombres que afecta fundamentalmente a las mujeres y a los hijos y a las hijas. Entonces, como decíamos, estamos ahora en una sociedad además que convive en diferentes culturas y se produce una interacción, una interacción en todos los sentidos. Igual que gente que procede de otras culturas que pueden ser más machistas ven que aquí ha habido un cierto avance y toman nota, también pasa a la inversa. Entonces, esto tenemos que trabajarlo. Y hay que plantearse, bueno, la enseñanza es sexista, ¿estamos realmente en parámetros de igualdad? ¿Hay sexismo en la enseñanza? Pues claro que lo hay. O sea, es que lo hay en todo. O sea, tenemos que revisar todo. O sea, tenemos que revisar los libros de historia. En los libros de historia las mujeres no aparecemos. Solo alguna rara que ha sido la madre de un rey o que le ha tocado ser regente en un momento dado. Las mujeres fueron a... fueron a América, en las carabelas. Eso jamás nos lo cuentan. ¿Cuál es la historia con mayúsculas? Es la historia de las guerras y de los hombres y de cómo peleaban en la guerra. Pero además de eso, la sociedad se estaba funcionando. Y hemos tenido mujeres literatas, científicas... Todo eso no existe. El currículum escolar es totalmente androcéntrico. Entonces, no hay referentes personales. Pero es que tampoco... Esto tiene que calar en todas las asignaturas. O sea, en la historia, en la literatura, la matemática.